La Iglesia de Jesucristo Algo que me ocurrió hace algunos años y tuvo que ver con una extraña bendición que me dieron en aquella ocasión. Tenía yo unos 15 años aproximadamente. Había ido a una de las casas de mi tía a dejar un encargo de mi abuelita. Ella vivía relativamente cerca, pues a pie era un trayecto de media hora. Ir a casa de mi tía era bastante curioso. Ella tenía muchas imágenes religiosas, pero estas daban una sensación extraña, ya que sus expresiones eran de mucho dolor y tristeza. Después de dejarle las cosas que le mandó mi abuela, ella me invitó a cenar. Acepté y mientras cenaba preguntaba cómo estaba, cómo me iba a la escuela, cómo estaban mis papás, mis hermanos y esas cosas por el estilo. Luego de cenar con ella me dijo que tenía que irme, pues ya era tarde y pronto salía de noche. Entonces me levanté, tomé mi chamarra y me acompañó hasta la puerta. Una vez afuera me dijo que cerraron los ojos, que me daría la bendición. Por razones obvias le hice caso, pero lo que escuché se me hizo muy extraño. No era una bendición común, como las que habitualmente se dan. Ella dijo algo diferente, algo como. Benditas ánimas del purgatorio, por la bondad y la misericordia le pido al Señor y a ustedes que intercedan por mi sobrino. Acompáñenlo en todo momento para que llegue bien a casa y protéjanlo de todo mal que aparezca en su camino. Amén. No lo recuerdo perfectamente, pero creo que más o menos fue algo parecido a eso. Luego me persignó y me despidió. Como ya era tarde, comenzó a acabar la noche, así que pensé en tomar un atajo para llegar más rápido. Era un camino bastante peligroso y muy poco iluminado, pero bueno, era más rápido. El camino pasaba justo a un canal de aguas negras, mismo que estaba delimitado por muchos pirules de ramas colgantes que le daban una apariencia un poco macabra. Era como un escenario de película de terror. Llegando a casi la mitad, pude ver más adelante un grupo de vagos que tomaban y fumaban. Lo primero que pensé, ojalá no me digan nada. Seguí caminando y me acercaba cada vez más a ellos. Y cuando estuve a unos metros, se levantaron para ponerse delante de mí. Estaba muy asustado. Es más, incluso hasta las piernas me temblaban. ¿Cree que me iban a golpear o algo así? Pues, querían dinero, pero yo no traía absolutamente nada y se ponían cada vez más agresivos. Entonces, justo cuando uno de ellos se aproximó de forma violenta, se frenó de golpe. Miraba hacia atrás de mí, con los ojos muy abiertos, como aterrado y sorprendido, al mismo tiempo. Entonces, comencé a sentir mucho frío y una neblina espesa. Comenzó a salir, pero de todos lados. Entonces, los vagos que estaban ahí gritaron. ¡Ya valió! ¡El morro ya valió! Y comenzaron a correr. Ahora, sí estaba aterrado. Se escuchaban susurros detrás mío. Hubo un escalofrío muy fuerte y pasado. Y pesado, me recorrió el cuerpo desde la nuca. Luego, lo inevitable. Volteé, lentamente, y al ver lo que había visto detrás de mí, casi me desmayé del surto. Cientos de sombras se reflejaban sobre la neblina. Sombras de personas. No lo podía creer. Luego, entre todos los susurros, pude entender algo. Pero, sigue tu camino. Vete en paz. Nosotros, iremos contigo. Extrañamente después de escuchar eso, sentí mucha calma. Pero aún, así, me eché a correr. Ya estaba cerca de casa, y quería que ya todo terminara. Al llegar entre siete sin nada a nadie. Subí a mi recámara, y me acosté. Pensé que, en lo que había pasado. Y no pude evitar pensar, que lo que vi, eran ánimas del purgatorio. Esas ánimas, que mi tía pidió que me protegiera. Para llegar bien a mi casa. Fue un suceso muy extraño. Algo que no voy a poder olvidar, ni siquiera. Hasta el último de mis días. Esto sucedió, un viernes en la noche. Ahí, en el pueblo donde vivo. Se llama, Kusama, en Yucatán, México. Kusama, es un pueblo, como te menciono, diferente a la ciudad, en cuanto a movilidad. Pues, cuando, a las diez o once en punto, todo se calma. Solo de vez en cuando escucha pasar coche o moto. En esa ocasión, yo estaba en mi casa, después de haber trabajado. Llegué a casa, me di un baño, cené, y me acosté en mi hamaca, a ver un poco la televisión. Ya era más de media noche, aún no podía conseguir el sueño. En eso, empecé a escuchar a alguien. Digo a alguien, pues al momento pensé que se trataba de una persona, que tal vez había tenido un accidente, y que necesitaba ayuda. Le bajé un poco el volumen de la televisión, para escuchar lo que decía. Fue ahí, cuando pude escuchar con más claridad, lo que gritaba. ¿Dónde están? Dicen las personas que han oído la llorona, que ella dice, ¿Dónde están mis hijos? Pero, aquí solo decía, ¿Dónde están? Acompañado de un grito, miró, que daba lástima. La verdad, pareciera ser una persona, que había perdido un familiar. En su desesperación, siente mucho dolor y nostalgia. Repetió tres veces, esa frase. ¿Dónde están? Acompañado de gritos y llantos, que se escuchaba claramente. Al escucharlo, no te voy a mentir para nada. Sentí miedo. Hasta se me erizó la piel. Los caballos se me pusieron de punta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí mucho miedo. Quería regresar a donde estaba, y hacer de cuenta que no había escuchado nada. Quería moverme, pero los pies pesaban. Como si un bloque de cemento se tratara. Oír de qué, o adónde. Si ese terror lo sentía en todo mi cuerpo. Dentro de mi ser. Cuando logré entender lo que decía. Pues, ya supe, que si era la llorona. Cuando lo conté el día siguiente a una de mis hermanas. Fue cuando me dijo que mi cuñado en una ocasión lo había escuchado también. Pero, como que ella no le creyó, cuando obviamente se lo contó. Entonces, fue con la experiencia que pasé. Que por fin, empezó a creer. Nunca había pasado algo así. Siempre. Había pensado que la llorona sí existe. Hasta que me tocó escucharlo. La verdad, es algo que asusta. Sientes miedo. No, fue una experiencia muy agradable que digamos. Después de que gritó, en las tres ocasiones. Todo fue silencio. Como si nada hubiera pasado. La noche. Volvió la calma. Me quedé con la impresión de que. Esa cosa. O no sé cómo llamarle. Estaba por ahí cerca. Y que en cualquier momento de la noche. La volvería a escuchar. Pasó toda la noche. Y no pude dormir. Del miedo que tenía. Cuando ya vi que amanecía. Sentí un gran alivio. Ahora en las noches. Tengo ese pensamiento de que. ¿Qué sucederá de nuevo? Más. Cuando toca la mala suerte. Que se corte el servicio de la noche. No te imaginas. Me dirás. Ni dos. Pero lo acepto. Aunque se haya pasado bastante tiempo. No se me quite el miedo en su totalidad. Ni siquiera creo. Que se me vaya a quitar. Alguna vez en mi vida. Esto que a continuación les cuento. Fue real. Por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero. Empezaron a arrastrar las sillas. Y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte con la palma de la mano. Luego. Una vez me tiraron el sonido del mueble. Cayendo en mis pies. Duré un tiempo que no podía ni siquiera dormir. Por el miedo. No podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza. Cerca de una escuela. O muy retirada de mi casa. Sin saber realmente cómo llegaba ahí. Luego alguien me dijo que era. Porque querían volverme loca. Para mí que me quitara la vida. Yo sola. Era tanta mi preocupación. Que tuve que irme a otro país a buscar ayuda. Me dieron cita. Pero antes de que me atendieran. Empecé a volverme cada vez peor. Me sentía muy mal. Como si algún animal o bicho. Estuviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio. Ahora mi esposo. Que aquí no me iban a poder ayudar. Que me fuera a su país. Allí. Había gente muy buena para curar la brujería. Y él. Me ayudaría. Cuando llegué aquí. Donde ahora vivo. Un día por coincidencia. Una persona sin conocerme. Siquiera. Me vio y me dijo. Que alguien. Me quería muerta. Extrañada. Le pregunté que cómo sabía eso. Y solo me dijo que me llevaría. A un lugar. Donde me podrían curar. Yo acepté. Porque. Me sentía fatal. Me llevó con una curandera. Ese mismo día. Que. Se decía llamar. Eva. Pero al querer entrar a su casa. Me desmayé. No tenía fuerza ni para entrar. Era como si algo me lo impidiera. Y cuando volví en mí. Ya estaba dentro con la curandera. Entonces. Sentí horrible. Cuando la señora dijo que me habían velado. En un cementerio. Asustada le pregunté. ¿Cómo era eso? ¿Cómo que me habían velado? Si estaba viva. Y dijo que algunas personas. Por medio de un brujo. Me querían hacer daño. Tomaron una foto mía. La amarraron con una muñeca. Y me habían velado en un panteón. Como si fuera mi cuerpo. Para que muriera horriblemente. La verdad. Sentí un miedo. A atroz. Eran las dos de la madrugada. Cuando me estaban curando. Y miraba como la curandera. Entraba en trance. E invocaba. El espíritu de un chamán. Que le nombraba. Pecerrito. Según. Muy poderoso. Que había sido. Hiervero. Y espiritista. Luego comencé a sentir como. Una tremenda desesperación. Por salir corriendo. De esa casa. Pero como loca. Ya no sabía nada de mí. Tuvieron que amarrarme. Porque. Dijeron. Que hasta me quería matar. Luego. Empecé a vomitar. Y juro por Dios. Que eran gusanos lo que estaba vomitando. Y. Tal vez. Esto suene un poco fuerte. Y asqueroso. Pero. Hasta por mi parte de baja. Salí. Era una corteza. Tan horripilante. Me asusté muchísimo. Ya después la curandera. Entró de nuevo en trance. Y quedé sorprendida. Cuando escuché. Quien hablaba. A través de ella. Porque. Esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba. Y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío. Por el miedo de escuchar la voz. De esa mujer. Quien era. La que vivía con mi ex marido. Después dijo la curandera. Que mi vida. La iba a poner en trato. Con la santa muerte. Porque. Era mi vida. Por la de esa mujer. Solo así. Podría salvarme. Y a los días. Yo empecé a mejorar considerablemente. Pero. Algo no menos sorprendente. Fue una noticia que me dieron. De mi país. Donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal. Había muerto. Y su muerte. Había sido. Un muy horrible. Igual a lo que yo estaba pasando. Dicen mi familia y vecinos. Que vomitaba gusano. Y que estaba como loca. La verdad me dio lástima. Porque. Nadie merece una cosa así. Aunque ella me quisiera muerta. Y todo por mi ex. Donde. Entonces empecé a creer. En todo esto. Cuando la curandera me vio. Y me dijo. Ahora. Eres a hijada de la niña blanca. Gracias a ella. Volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo. Es una de las brujerías más poderosas que hay. En la magia negra. Tú en sí. Ya. Y la otra Mayra. Una tras otra. Fueron muriendo. Por cosas similares. Y extrañas. Se les regresó. Todo el mal. Que querían para mí. 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 Que querían para mí.